Buenos días, miren, así me quedó este arreglo, del arreglo que yo traje de las suculentas ayer. Bueno, saqué estas que fueron las que me interesaron. Separé dos, que después se las voy a enseñar, que están independientes. Y con las otras que traí el arreglo fue que hice a Tania, la vecina mía, le hice entonces su arreglito. Miren qué bonita quedaron. Y lo puse en la cajita esta que me hizo mi esposo de madera. Miren qué bonita. Bueno, entonces empezamos a trasplantar. Un momento, empezamos los trasplantes ya. Buenos días, hoy aquí es el día de, déjame quitar esto, de aquí, espérense. Déjenme ponerlo aquí, ya empecé. Hoy es el día de los presidentes aquí y no se trabaja. Bueno, hay algunos lugares que sí trabajan, pero los lugares que son del gobierno y eso. Y, por ejemplo, yo en el day care tampoco, como no hay clase, no trabajo tampoco porque los niños que yo tengo son de tutoría. No son de cuidado. Vaya, de cuidado infantil. Y entonces, bueno, cuando ellos cogen vacaciones, yo también. Entonces, bueno, aquí estoy con ustedes para el primer trasplante. Yo trasplanté los pinitos, los trasplanté, después se los voy a enseñar donde los puse. Voy después a trasplantar estos que son las mandevilas rojas que las voy a poner en los bolsillitos de allí que les mostré ayer. Y entonces voy a trasplantar hoy la rosa amarilla y esta de aquí de, esta, esa que yo les dije. Bueno, después yo se la enseño. Está bien, vamos a empezar con la amarilla. Aquí está. Aquí está la rosa amarilla, la bella rosa amarilla. Mírenla aquí. Miren. La voy a trasplantar aquí en esta cazuela que está aquí. Porque ahora yo estoy uniendo mucho esos colores de cazuelas. Oigan, para mí cazuelas, ¿cómo se llama? Macetas. Ay, este está sabrosa. Este está sabrosa, sabrosa. Sabrosa le decimos nosotros a que está un poquito difícil. Vamos a ver cómo va esto. Porque tiene hasta palo amarrado y todo. Pero déjame rebajarla de aquí. Esta tierra que trae el arroz es muy buena. Bueno, vamos a hablar de los presidentes. Porque hoy es el día de los presidentes aquí en los Estados Unidos. Déjenme decirle que aquí han habido muchos presidentes. No sé si sabían que el primer presidente de los Estados Unidos fue George Washington. Pero para mí, para mí y para muchos aquí, porque lo he comentado con otras personas que tienen mucho conocimiento de la historia de aquí, de los Estados Unidos y de la política, para mí, los presidentes mejores de tantos que han habido aquí, los mejores presidentes que ha tenido la historia de los Estados Unidos, para mí han sido cuatro solamente. Primero, Abraham Lincoln. ¿Ok? Primero, Abraham Lincoln. Segundo, Kennedy, que fue al que, al que, ¿cómo se llama?, al que le hicieron el atentado, que también a Abraham Lincoln, lo mataron por la espalda, le pegaron un tiro en la nuca, estando viendo una película con su esposa y su familia, ¿no? Lo traicionaron, indudablemente, porque él pedía muchas cosas, le dio la libertad a los esclavos, y pedía muchas cosas en este país que había muchos intereses, que no estuvieron muy de acuerdo con él, y le hicieron un número ocho, y acabaron con él. Lo mismo pasó con Kennedy. Kennedy quiso hacer muchos cambios en este país a favor del pueblo, y hubo muchas personas de allá arriba, de los grandes, de grandes empresas y bancos y todo, que no estuvieron de acuerdo con sus cambios y, lógicamente, lo hicieron desaparecer. Después, Ronald Reagan, que también siguió las ideas de ellos. Estoy diciendo, no que después de Kennedy viniera a Ronald Reagan, ¿ok?, después de Kennedy vino a Johnson, pero, bueno, estoy diciendo de los cuatro preferidos míos, los que trataron de hacer cosas a favor de nosotros, el pueblo, y que los asesinaron. Bueno, Ronald Reagan no lo llegaron a asesinar, pero le hicieron un atentado porque él siguió la línea de Kennedy y de Abraham Lincoln. Y cuando le hicieron el atentado, que se salvó, se echó para atrás, y entonces, bueno, se mantuvo al margen, como vamos a decir, y todos los proyectos que tenía como que se olvidaron. Y después, Donald Trump. Para mí ese ha sido el mejor de todos en el tiempo que estuvo, hizo maravillas aquí, los Estados Unidos, se notaba la diferencia en esos cuatro años que él estuvo. Se habla muchas cosas de él, pero no crean todo lo que dicen. Lo único que se tienen que preguntar es por qué un señor multimillonario de setenta y pico de años se metió en todo este lío, sin necesidad. Sencillamente porque esa era su misión en la historia y era a favor de nosotros. Pero eso le molestó a mucha gente y le molesta a mucha gente que tiene muchos intereses, pero muchos detrás de todo. Entonces, bueno, esa es la historia que les iba a contar. Lo otro. Lo otro que voy a decirles es que les digo la verdad, es lo que se me ocurra porque yo no tengo pensado nada hablar con... Yo voy haciendo las cosas a medida que se me vayan ocurriendo. Deja ver cómo va quedando esto aquí. Está muy linda. Están muy lindas estas rosas. Y tienen un olor riquísimo. Ayer yo estaba pasando por el jardín y hoy sentí un olor rico así. Y cuando miré, era que estaba cerca de las rosas, porque las rosas siempre han tenido sus olores. Hay unas que huelen más y otras que huelen menos. Ya esta... No, esta yo creo que ya... A ver... Ya. Bueno, voy a enseñárselas cómo quedó. Este palo que está aquí, yo se lo voy a quitar y le voy a poner algo que parezca real. Aunque yo creo que ella sí no se me va a caer. Es que a mí no me gustan las cosas así con cosas puestas enganchadas fake. Porque no se ve la planta bonita y los ojos increíblemente van para esa parte. No sé por qué. Al menos pasa conmigo. Cuando una persona tiene buena visión, visión me refiero no a... a que use espejuelo, no. Me refiero a visión de... de buena vista, de observadora, de conocimientos de... de... ¿Cómo se llama? De... de decoración y de cosas. esas cosas que se le ponen a las plantas, que se amarran y todo. La vista mía por lo menos va para ahí en vez de para la planta. Y yo no quiero que eso pase con mis plantitas. Mire, le quité todo. Ella ahí no se va a caer. Ella ahí va a coger cuerpo y ahora cuando le ponga las piedritas, las piedrecitas, ya verán cómo ella se asienta mejor. Ahora se los voy a enseñar, pero es que tengo la cámara puesta ahí a ese nivel y por eso ustedes no lo van a ver, porque lo van a ver ahora. Ustedes verán, tú verás. Ustedes verán. La verán. A mí me hubiera gustado llegar a este país más móvil. Yo llegué a este país con 33 años y me hubiera gustado haber tenido un inglés en aquel momento perfecto y como yo viví en Chicago, allá se aprecia más todo lo que es. Para la parte de arriba de los Estados Unidos se aprecia más lo que es el arte, lo que son las decoraciones. Increíblemente. No es tirándole a los hispanos porque vayan a los latinos porque realmente nosotros cada uno tenemos nuestras cosas, ¿no? Pero allá arriba se paga mucho. Por ejemplo, te dan una casa. La gente compra en una casa y buscan a una persona. No digo que todo el mundo, señores, ¿ok? Pero le pagan a una persona para que le decore la casa a la forma que ellos piden, ¿verdad? Entonces, a mí me hubiera gustado que me hubieran dado una casa vacía y me hubieran dicho, mira, yo la quiero decorada de tal forma, no sé, de forma de Roma o de Grecia o o de o del rococó o o de colonial, no sé, o árabe, no sé, y y me dio decirle, bueno, déme un mes y déme tanto para comprar todo. Y entonces me daban un chequecito, un ejemplo, ¿no? Y cuando llegaban que abrían esas puertas, todo estaba decorado de esa forma o jardines, pero increíblemente llegué joven, pero no se me presentó esa oportunidad y no sabía en aquel momento el inglés que sé ahora, ¿me entienden? Si no, tengan la plena seguridad que yo hubiera sido también decoradora. Yo quise hacer muchas cosas, quise cuando pequeña ser profesora, ser bailarina, profesional, ser cantante, profesional o actriz. Como cantante yo creo que no me hubiera ganado ni un chicle, pero como yo soy de voz muy gutural, yo tengo la voz muy gutural y muy soy alta, tengo la voz mía es alta, ¿no? la la ay mi madre bueno eso tal vez si me hubiera practicado en canto hubiera sido buena cantante, digo yo, no sé, pero bueno, en baile si me desarrollé mucho con baile incluso yo fui profesora de baile de niños con problemas cuando yo trabajaba aquí en la ciudad de Miami, yo los preparaba a ellos para los talent show, miren esta que belleza, los preparaba para los talent show que eran actividades que se daban de competencia entre diferentes escuelas, ¿no? y yo era la maestra de baile de ellos, así empecé yo en este país, señores, lo crean o no, entonces yo los preparaba a ellos para esos talent show a niños con problemas con síndrome de Down, con con problemas de epilepsia, con problemas de ADHD, de ADD, con miles de problemas y aquellos niños yo los preparaba, señores, ustedes no se imaginan qué alegría trabajar con ellos, vaya alegría no, porque ustedes no saben lo que yo lloraba, pobrecito, y como me querían, chicos, porque son sinceros de verdad y los preparaba entonces para, pero me divertía, me refiero a que los veía ellos que se divertían, ¿ves? y los preparaba, ay, señores, a veces cogíamos primer lugar, a veces segundo lugar, a veces no cogíamos ni lugares, pero lo que eran las presentaciones, aquello era maravilloso, lo presentamos aquí en un teatro que se llama Manuel Artímez, este está bien difícil de poner, porque la estoy rebajando a este nivel, al nivel de esta macetica, porque no la quiero en una maceta tan grande, entonces, estoy rebajándola aquí, que me da miedo afectarla, vamos a ver que hago, porque la tierra está súper mojada, parece que la habían acabado de, de, de regar ayer cuando la compré, bueno, yo creo que ahora sí va a caber, hay que quepa, hay que quepa, hay cupo, cupo y para abajo, eso es, vamos, vamos que tú puedes, déjenme quitar todo esto de aquí, para poderla, ahora yo les enseño las dos, ¿ok? entonces, quise ser también, bueno, ahí me logré, no profesionalmente, en el aspecto de que no fui famosa ni nada, pero, sí me logré en lo que era baile, porque también, daba clases después, una señora que era la jefa del programa, eso era federal, porque la ciudad de Miami, trabajar aquí en la ciudad de Miami, es un trabajo federal, y entonces ahí fue donde yo aprendí el inglés realmente, bueno, el inglés lo aprendí también ayudando a mi hijo con las tareas, yo le decía los conocimientos, porque lo que hay que tener son los conocimientos, y yo tenía los conocimientos en español y entonces él me lo traducía al inglés y así fue como yo aprendí el inglés, una de las, de cómo aprendí, y también lo aprendí con los negros americanos, porque aquí los que más mandan el gobierno son los negros americanos, bueno, todos somos americanos, quiero decir los negros nacidos aquí, los afroamericanos, que hablan un inglés bien malo, bien malo, pero increíblemente esos negros me ayudaron mucho, porque aquí si estás, si tú le caes bien, ellos te ayudan hasta el final, si no le caes bien, son capaces de tratar de joderte, y yo tuve que pasar esa prueba, por suerte les caí muy bien, y me ayudaron todo el tiempo en mi inglés, todo el tiempo, entonces, para mí fue más fácil aprender inglés, porque, como ya yo había estudiado alemán, el alemán es una lengua germánica, igual que el inglés, lo que pasa que el alemán es muy gutural, porque no se desarrolló, porque los alemanes nunca salieron a conquistar el mundo, en cambio, los ingleses sí, y entonces los ingleses tomaban los dialectos de los países que ellos colonizaban, y por eso es que el inglés se desarrolló más, y es menos gutural, pero realmente los dos son lenguas germánicas, digo, ajá, lenguas germánicas son los dos, ¿qué pasa con esta? déjeme meterla por aquí, me gusta por aquí así, ay sí, qué locura, esta planta me gusta mucho porque es una locura, lo otro que quise ser fue actriz, se me presentó la oportunidad, mi mamá me resolvió en una escuela que era de actrices y actores, allá en Cuba, en La Habana, para hacer una prueba en la pasé, pasé la prueba de actuación, yo tendría unos 13 años tal vez, y yo no quería abandonar a mis abuelitos ni nada, y no me quise ir entonces donde yo vivía con ellos, y por eso no me hice actriz, y me quedaba lo de profesora, porque lo de decoradora me surgió de después ya después que fui grande que me di cuenta que tú sabes que tenía habilidades para la decoración y que tenía muy buena vista, pero eso fue después, y entonces yo lo de maestra sí lo mantuve siempre por mi abuela que era profesora de matemática, mi mamá era profesora de física, mi otra tía era profesora de inglés, y entonces así como que me desarrollé en ese mundo y me gustó mucho, la cuestión es que eso es lo que soy, y eso fue lo que realmente logrado, ser profesora desde que yo tenía señores 17 años, desde que yo estaba en universidad, yo daba clases, e incluso le daba clases, yo empecé dando clases a personas mayores, lo crean o no, porque allá salió un programa en Cuba que tenían que alfabetizar a todos las personas mayores, y ustedes pueden creer que ellos daban clases en la noche, y mi mamá que era profesora de física me consiguió unas contratas, le llamaban contratas allá, porque estaban buscando personas que estuvieran en la universidad, que tuvieran, porque no había maestros, que tuviera un nivel más alto para que le dieran clases a gente, y nos pagaban y todo de lo más bien, pero ellos fueron mis primeros alumnos, y ahí me di cuenta yo de que lo que me gustaba era el magisterio, lo que es la parte de dar clases, y a partir de ahí todo el tiempo ha sido así, cuando llego a este país es que me interesa lo que es la decoración, cuando veo tantas cosas lindas, pero no sabía el inglés, señores, en ese momento, y lógicamente no me dediqué a eso, pero a mí me gusta mucho la decoración, es decir, que de los sueños que he tenido, que he querido ser, he logrado, en mi jardín, he logrado ser una profesional decoradora, ¿verdad? Cada uno en su mundo es rey, y bueno, vivo, es decir, vivo de ser profesora, de, ¿cómo se llama? De ayudar a los niños, de enseñar, eso creo que he logrado, bailo cuando me da la gana, me vean o no me vean, y actúo cuando soy profesora, porque cuando uno es profesor, uno actúa, ¿no? Se liga a todo, porque un buen profesor está caminando en el aula, está explicando, está actuando, so, parece que por ese lado me logré como actriz también, no profesional, pero por lo menos en mi mundo, ¿no? En mi mundo. Entonces, bueno, déjame guardar esta tierra que es muy buena para después, para unirla con la otra que tengo ahí, para mostrarles cómo quedaron estas dos plantas, porque he estado hablando, pero no les he mostrado porque la cámara está baja y lógicamente no han visto todo desde arriba, ¿no? Ahora vamos a verlo, ok. Vamos a quitar esto de aquí para que se vea bonito el ambiente, espérense un momentico, déjenme ponerlo para acá, déjenme limpiar aquí y poner mi planta. Ahora les voy a mostrar los otros dos que venían en mi, en el arreglo de la suculenta, donde las puse. Y déjame ver si después le pido a Tania el arreglo que yo le hice o voy hasta allá un momento para enseñarle a ustedes cómo me quedaron los arreglitos que le hice a ella. Bueno, aquí está esta, déjame quitar esta. Miren, miren qué bella ha quedado esta rosa. Un momento, ustedes dirán, sí, pero no enseñan nada. Bueno, ya voy a enseñar. Y esta que está aquí. Díganme cómo se llama esta, por favor. Díganme cómo se llama. Déjame quitar esta hojita de aquí que se ve muy feita. miren qué linda. Esta también la voy a quitar que se ve feita. ¿Ven? A ver, a esta no le voy a echar piedrita porque está muy pegada la planta lo que es la... y me da miedo romperla. Miren, así quedó. Miren qué linda esta. Se ve ahí bien. Miren qué bella esta. Y miren la rosa amarilla. Miren qué linda se ve. ¿Vieron qué linda? Me gustó mucho. Ahora a ver dónde la pongo. Ya les mostraré después dónde la voy a poner. Miren esta. ¿Vieron qué linda? Entonces, ahora voy a cerrar el video. Voy a quitar el video y a apagarlo. Y voy entonces después a mostrarle dónde quedaron las otras. Es más, ya cuando siembre aquellas, estas de Mandevila, ya se los voy a enseñar ya todo. ¿Verdad? Bueno, bye bye. Cuídense que de los buenos quedamos poco y ha sido un placer haber abierto este canal para poderle mostrar al mundo las cosas tan bellas que hacemos todos los que estamos en esto. Felicidades a todos nuestros colegas. Porque somos colegas aunque no nos conozcamos. Hacemos lo mismo y somos colegas. Y nos defendemos unos a otros y nos cuidamos unos a otros. Eso es muy importante. Bueno, bye bye. ¡Bye!